Es importante porque ahora obviamente se ha reganado el mejor que ha enfatado y para quedar alineados debemos perder. Así que es bueno el resultado, es buena la reacción del equipo, la actitud del segundo tiempo, creo que ahí embarejamos un poco el juego. Un partido muy trabado donde ninguno de los dos pudo marcar la diferencia que suelen marcar en los partidos. Fije, ayer en conferencia decías que lo importante era ganar. Decías que lo importante era ganar. Si ganó, quizás el gol que les convierten deja un poquito abierta la llave, pero el triunfo era lo que importaba hoy. Sí, lo más importante de todo era ganar. Sin dejar de lado las cosas, ¿no? Pero creo que es importante ganar para tener una diferencia, para jugar allá con cierta ventaja. Me parece que el partido fue trabado, luchado, se cortó mucho, se demoró mucho el juego, nunca se pudo entrar en un buen ritmo. Y por eso el partido no tuvo grandes situaciones de gol, incluso el empate estaba bien, pero aprovechamos la unidad de pelota parada, ya la ejecutó excelente, y ahí fuimos a buscar y logramos esa ventaja. Y me parece que es mérito de la actitud de los jugadores de seguir yendo a buscar, aún sin haber marcado diferencias futbolistas.